Bodegas Francoespañolas, Noemí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí. ¿Tú? Unas bodegas, podríamos decir, que con muchísima historia, ¿no? Muchísima tradición. Pues bueno, este año cumplimos 125 años, así que fíjate. Casi nada. Hemos sacado un libro este año con los 125 años. Y bueno, como toda la viticultura moderna en La Rioja, esto surge por el infortunio de la filoxera en la parte de Burdeos, en Francia, y que los franceses vinieron a La Rioja buscando una tierra similar donde poder cultivar la viña y elaborar el vino. El varón de Anglade llegó hasta Logroño y fue el fundador en 1890 de esta bodega, de bodegas francoespañolas, y de ahí su nombre, ¿no? Franco viene por la parte francesa y español, pues bueno, hizo la bodega en España, pues que menos que ponerla francoespañola. ¿Y cómo ha sido la evolución de estos, bueno, 125 años, son muchos años para decir la evolución, pero de estos últimos años, de la parte que te ha tocado vivir a ti más dentro? Bueno, mi abuelo compró la bodega en 1984, así que prácticamente toda mi vida ha estado vinculada a la bodega. Y bueno, pues para mí, pues al final tengo mucho cariño, es como una parte más de la familia, ¿no? Y al final, pues llevo siete años aquí y ahora sí que estoy muchísimo más en contacto con el mundo del vino, con el mundo de la bodega, ¿no? Porque para mí la bodega no es el vino, sino es mucho más. Aquí hacéis eventos, aquí puede venir un grupo de personas, ¿no? A celebrar un evento, a celebrar una cata, que es lo que se puede hacer aquí, porque la verdad es que se puede hacer un poco de todo. Desde hace cinco años fue cuando nos decidimos abrir las puertas de la bodega y desarrollar un poco el tema del inoturismo. Entonces, en el inoturismo tendríamos como dos patas, una sería las visitas y otra parte los eventos. Los eventos, como tú dices, bueno, hay eventos, pues si quieres celebrar la boda, un bautizo, comuniones, lo que quieras, un evento de empresa, estamos abiertos a cualquier opción. Porque aquí hay capacidad para muchas personas. Es que tenemos muchos salones. Entonces, al final tenemos la sala Marcos y Guizaba, al que caben hasta 300 personas, luego el salón 1890, que caben unas 120 y, bueno, conventores más pequeños. Tenemos de todo. Y luego la parte de visitas, que hacemos las visitas normales, digamos las más tradicionales, que es la visita con cata comentada de dos vinos, y luego ya, bueno, visitas con maridaje. Hacemos dos o tres al año, pues maridaje con chocolate, maridaje con queso, cosas, pues un poco, digamos, más tradicionales. Y luego ya intentamos hacer cosas más innovadores, como es lo que vamos a hacer este fin de semana, que es el Día de la Moda, es el tercer año que lo hacemos. Y lo que queremos es abrir la puerta, no solamente a la gente que viene a visitarnos, sino también a la gente de Logroño, para que la gente de Logroño vuelva a sentir que Francoespañolas es parte de su vida, como lo fue en los años 20, 30, 40, que sí que Francoespañolas estaba como muy mezclada dentro de la sociedad riojana. La verdad que esto del Wine Fashion Market, que es como se llama el Día de la Moda, se ha convertido ya en un referente para mucha gente también que viene de fuera, porque vienen grandes diseñadores. Este año tenemos a Ana Locking, que es un referente en el mundo de la moda también. Sí, bueno, la verdad es que yo estoy súper orgullosa de haber conseguido que venga Ana, porque además este año con los 125 sí que me apetecía que fuese una mujer importante dentro del mundo de la moda la que interviniera a las salas de la bodega. Y bueno, luego aparte de la intervención que tiene Ana Locking dentro de la bodega, la parte de la sala Marcos Aguizábal, que está en la parte superior de la bodega, según del puente de hierro todo recto, ahí está la sala Marcos Aguizábal, ahí tenemos a los diseñadores, que tienen cada uno su stand y ponen sus productos a la venta. ¿Y esto para que vengan aquí los diseñadores o la gente que viene a poner sus productos? Imagino que habrá ahora muchísima demanda, porque esto se ha hecho muy famoso, ¿no? Sí, pues la verdad es que la parte del Wine Fashion Market la lleva Carolina de Picaboo Atelier. Y sí que me comentaba el otro día que podría hacer otra edición dentro de dos meses, porque tiene mucha gente que se ha quedado fuera. Entonces, claro, al final nos hace mucha ilusión que la gente ya tome esto como un referente y que los diseñadores quieren venir aquí a participar, porque eso quiere decir que funciona, que les funciona venir a bodegas francoespañolas. Entonces, sin hacer balance de esta, podemos decir que el año que viene habrá otra edición. Bueno, en principio sí. En principio sí. Si se anima a toda la gente a venir, nosotros encantados, claro. Pues muchas gracias, Noemi, por habernos atendido y que siga funcionando así de bien la bodega. Muchas gracias, señora, a ti por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!